Ahí estamos ya. Bonito día. Te voy a quitar el cuero de jengar. Tenemos que acomodarnos para la foto porque luego Facebook te pone como quiere. Feliz jueves, les deseamos lo mejor a todos ustedes que tienen la posibilidad de ingresar al Face ahorita o más al rato, no sé en qué momento me estés viendo ahí en tu celular o en la pantallita ahí donde tienes vinculado el Facebook. Gracias por meterte a Fiesta Mexicana XHBio y ponerle play a este video. Ahí está. Señoras, señores, hoy vamos a reflexionar saludándoles a quien ya está por ahí con nosotros, Alejandra Karina. Albertito Mora. Cortés Miguel. Saludos Cortés Miguel. Eduviges Rojas, saludos, par de dos. Torres Isa, Amatatlán, saludotes. A Diana Lorena, ella solo escribe saludos. Saludos. ¿Qué tal, Lorena? Ramón Lucano, saludotes. Soledad García, saludos, par de dos. Hernández López también, ahí se está yendo muy rápido. El Efraín Benítez. Pau Íñiguez, dice que mandó mensajes que lo chequemos por acá, ahorita vamos a checarlo porque. Cristo Felga, ya lo leí desde acá del WhatsApp, mira, te lo voy a leer porque. Jorge Cibriandes de Tonalá, saludotes. Déjalo, leo, acá está en el WhatsApp. Dice que te quiere traer un regalo, dice Paola. Anda. Dice, güera, callado, buenos días. Me gustaría hacerles un regalo, pero me gustaría primero preguntarle si lo aceptarían. Comida no, mija, porque andamos a dieta. Y ayer ya nos vimos y así como que sí nos surge ponernos a dietita, pero si es otra cosa, con todo cariño lo aceptamos. Sí, pues, ¿cómo podríamos decir que no a no sé alguna cosa que de tu corazón sale? Pues, sí, mi hermosa. Eso sí, sí es este. ¿Qué? Si es este un caguamón helado, te lo voy a agradecer todavía mucho más. No seas payaso. Bueno, la verdad es que si es comida, nomás una conchita, sí te la agradecería. Ya nomás una conchita y ya empezamos la dieta. Por naranja. No, no es cierto. Paola, te mandamos un saludote. Cualquier cosa, aquí estamos. Si vienes en el horario en el que estamos, pues, obviamente no podemos bajar porque, pues, estamos en la cabina. Pero si lo dejas con el vigilas o a la una salimos y, pues, ahí nos topamos, ¿no? Podemos cotorrear un rato, ¿no? Bueno, aunque siempre andamos a la carrera, ¿verdad? Sí, un ratitito, entonces. Señoras, señores, vamos a reflexionar mandándoles un saludote bien especial y ojalá que escuchen esta historia de la reflexión del día de hoy. Sí, porque como familia, o sea, si ayer nos quejábamos que la sociedad está hecha un desastre, los seres humanos estamos hechos un desastre. Pero si el mundo se está desmoronando, no podemos permitir que lo mismo pase dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hogar. Porque tú puedes decir, el mundo se está cayendo a pedazos por aquellos, por los otros, por esto, por... Pero por tu familia, ¿qué, güey? Luego volteas a ver a tu familia y dices, ay, güey, también somos parte del mundo y estamos colaborando, güey. Y son ustedes mismos. Tú no puedes quejarte de que se está desmoronando porque tú también influyes en eso, en que vayan las cosas bien o que vayan las cosas mal. Escuchen esta reflexión, por favor, dedicada para todos ustedes que tienen una hermosa familia. Para todos ustedes que están luchando por sacar esa familia adelante. No existen familias perfectas. Aunque podamos pensar que la de enfrente es perfecta, luego ya te metes a investigar y te das cuenta que no del todo. No tenemos padres perfectos. Si tú te pones a analizar a tu papá, quizás te darás cuenta de que tiene algo que... Pero ¿quiénes somos para juzgarlos? Si tus hijos se ponen a investigarte, se darán cuenta de que tú tampoco como papá eres perfecto. Tampoco te casaste con una persona perfecta. Ni todos los hijos que tengas serán perfectos. Tenemos quejas de unos con otros y nos decepcionamos los unos a los otros. Por lo tanto, no existe ni matrimonio saludable, ni familia saludable. Escucha bien. Sin el ejercicio del perdón. ¿Cuántas veces has pedido perdón a tu esposa? ¿Cuántas veces has pedido perdón a tus hijos? Hijo, ¿cuántas veces has pedido perdón a tus padres? El perdón es vital para nuestra salud emocional y para nuestra sobrevivencia espiritual. Escucha bien. Sin perdón, la familia se convierte en un escenario de conflictos. En un bastión de agravios, el uno con el otro y entonces a ver quién puede más y quién reta más al otro. Sin el perdón, la familia se enferma. El perdón es la esterilización del alma, la limpieza de la mente y la liberación del corazón. Quien no perdona, no tiene paz del alma ni comunión con Dios. El dolor es un veneno que intoxica y que mata. Guardar una herida del corazón es un gesto autodestructivo que te lo vas guardando y llegará el día en el que todo eso truene. ¿Cómo? Quien no perdona se enferma físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Es por eso que la familia tiene que ser un lugar de vida y no un lugar de muerte. Es por eso que la familia tiene que ser un territorio de curación y no un territorio de enfermedad. Es por eso que la familia tiene que ser una etapa de perdón y no de culpa. El perdón trae alegría donde un dolor produjo tristeza y curación donde el dolor ha causado enfermedad. ¿Qué estás esperando hoy para abrazar a los tuyos? Y con la mano en el corazón decirle perdón. Es de sabios reconocer que nos equivocamos. Es de sabios, de inteligentes y de los que están en comunión con Dios decirme equivoqué perdón. Es de sabios, de hace razón, Freddy. No. 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 Gracias.